El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y el ministro de Obras Públicas y Transportes, el ingeniero Germán Valverde, constataron el inicio de las obras en los cuatro puentes de Camino Comte y Alto Comte. Representantes de distintas instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Educación Pública, Acueductos y Alcantarillados, Salud, el INDER, la Fuerza Pública, el Instituto Costarricense de Electricidad y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, explicaron a la comunidad los avances para la mejora de los servicios públicos a las zonas indígenas de Comte, Alto Comte y El Progreso, para lo cual ha sido fundamental la mejora previa hecha por el MOB en la condición del Camino de 11.2 kilómetros. La obra fue adjudicada por Judesur a una empresa constructora. Su costo estimado es de 4.447 millones de colones, de los cuales Judesur aporta 2.339 millones de colones. La fase constructiva de los cuatro puentes tiene un plazo de ocho meses y medio. Para apoyar a Judesur, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes donó 280 millones de colones en materiales de puentes. El proyecto Comte-Alto Comte es el reflejo del óptimo resultado alcanzado como resultado de la coordinación de esfuerzos y recursos de las instituciones del sector estatal. Electrificación, agua potable, salud, seguridad y otros servicios esenciales para el desarrollo de una comunidad son posibles si la condición de los caminos lo permiten y para esto han venido trabajando, dando apoyo técnico desde el MOB a Judesur y su unidad ejecutora Gatsur, dijo el ministro de Obras Públicas Germán Valverde. Explicó que desde el año pasado la viceministra de Infraestructura ha venido coordinando el apoyo y asesoría técnica a Judesur para asegurar que el proyecto avance. El MOB destinó cerca de los mil millones de colones para asegurar transitabilidad en este camino de manera lo que no solo facilita ahora el acceso de maquinaria de la empresa constructora, sino que ha dado facilidad a las distintas instituciones para llegar con los servicios de electrificación, agua, telefonía, salud pública, entre los más importantes.